Hola a todos de nuevo, hoy os vamos a traer una apertura de sobres de asedio de vapor, por fin, van a ser online porque todavía, bueno, estamos esperando a que salgan las cartas en español, entonces todavía hasta el mes que viene no vamos a poder abrirlos en cartas físicas. Así que lo primero de todo antes de la apertura es un saludo a Alejandro Romero que nos lo ha pedido, así que... Un saludo para él. Eso es. Y ya pues nos ponemos a abrir las cartas. Bueno, vais a ver que como somos dos, yo solo tengo seis sobres porque en el juego estoy pobre, como veis tengo 40 monedas, así que los demás vamos a cambiar de cuenta y vamos a abrirlos desde la otra. Rápidamente, para que no se haga muy pesado. Yo creo que están en español aquí. O sea, las cargan en español. Primer sobre. Igual el siglo que viene se abre. La culpa es de Orange. Y eso que tenemos fibra, se supone. Hemos llamado y no nos atienden. Así que nada, críticas a ellos. Bien. Vamos allá, primer sobre. Ah, qué nervios. No hemos abierto todavía ninguna. Vamos a ver si están en español. Todos son nuevos. Sí, claro. Mira tu dado codicioso. Sí. Esta es muy guapa. Monkey, la ilustración también mola. Fósil Coraza, Sheldon. Vale, o sea, hay Pokémon fósiles. Ya vimos en la colección completa que iba a haber. Como carta rara, Spiriton. Bueno. Siguiente sobre. Bonita, Deino, otro Monkey. Otro Fósil Coraza. Uy, The Wot. Este está muy bien. Un Jan Mega. Ya he visto mazos con Jan Mega. Es más, antes he jugado y la verdad que me han ganado. Y está muy bien. Habrá que hablar del mazo en algún momento también. Osawad, Snussel. Ah, y mira, Meowth. Con la ilustración que está muy chula. Aquí ya un Pokémon fósil. Anorith. También está muy bonito. Bueno, la primera Turbo. Serneas Turbo. Súper guapa. Bien, bien. Empezamos bien. Y, joder. Mega Stelix X. Madre mía, con el hachazo cañón. 160 de daño. Y este ataque hace 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en banca de tu rival. Toma ya. Genial. 5 energías. Bueno, yo creo que mi carta preferida de esta edición es Mega. Stelix X. No el Mega, sino el otro. Siguiente sobre. A ver qué toca. Juega un Durgo y un Mega en un mismo sobre. Genial. Rápidas. Mira, el fósil Garra a Anorith también. A ver este. Clang. Vale, esta me la han jugado hoy. ¿Sí? En una de las partidas. Otro más. Joltik. Un Lampent. Y Beltal. Está genial. Y Nuzlef. Esta ilustración me gusta bastante. Sí, es muy chula. Ahora ya va a carga más rápido. Fongus. Nidoran. Vínculo espiritual de Stelix. Y Dragon. Está chulo también. Sí. Me gusta. Vale, ahora vamos a cambiar de cuenta. Así que... Un segundo. Ya estamos de vuelta con 17 sobres más. Habéis visto con cuántas monedas me he quedado. Y otras ricas monedas. La he arruinado solo por esta apertura, de verdad. Bueno, a ver. Bueno, piensa que estas cartas van para ti, ¿sabes? Ya, eso sí, es verdad. Así que, bueno, vamos a empezar ya rápido. Va. El primero de tus sobres. Separatista. No sepas. Joder, qué guay. Pokémon Ranger. Ahora te saldrán mejores cartas que a mí, seguro. El Cupcake. El Cupcake este. Vamos a ver. Bueno, Nidoking. Está muy chula la imagen. Está guapa. Vamos a abrir otro. Daino. Litwick. Ah, guay, esta es buenísima. La carga especial. Puedes poner las cartas de energía especial de tu pila de descartes en tu baraja. De energía especial. O sea que... Las energías tipo dragón. Y... A ver. Guay, bail. Cuchillada, cc40. Y habilidad. Puedes poner una carta de herramienta Pokémon unida a uno de tus Pokémon en tu mano. Todas las veces que quieras. Guay. Hasta no me acordaba que tenía esa habilidad. Siguiente sobre. Maril, Yanma... Mira. Ah, mira. Azumaril. Qué chulo. Bueno, el primer bicolor que nos sale. Chico Ninja. Y... Uh. Inferno. Joder, 200. Buenísima. Si tienes menos de 10 cartas de energía a fuego en tu pila de descartes... No hace nada. Esta carta no hace nada. Pon 10 cartas de energía. En tu brazo y barajalas todas. Joder, genial. De verdad. Bueno. Es un medio mole eso. Venga, quedan 13 sobres. A ver qué más. Mira, otro Anorith. Sí. Pokémon Ranger. Y... Un Amparos. Está genial. Abrimos otro. Titorito ti. Vale. Un Fósil Garra. Otra carta especial. Ya tienes dos. Genial. Y... Otro Nido King. Parece que Orange sabe. Que vamos a llamar. Os vais a cagar, Orange. Otro Azumaril. Este me lo podía regalar, ¿no? Y... Jue. Toma ya. No, regálame esta, por favor. No, esa. A no ser que me salga repetida. Pokémon Ranger. Toma ya. Elimina todos los efectos en cada jugador y sus Pokémon. Bueno, esta sabe que me la va a regalar. Aunque se resista. Si no, luego te la pongo en transferencia. Y me la mando como regalo. No, no. No, no, no. Vale. Y... Amongoose. Qué cara. A ver si este Pokémon es un poco... No sé. Raro. Otro más. Larvesta. Otro Pokémon Ranger. Y... Y Beltal. Y Beltal. Guay. Venga, que quedan nueve. Lo hacemos lo más rápido posible. Mira, esta ya no la tenías. Mantin. Chimchar. De Gardevoir. Toxicroak. Evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de los Pokémon envenenados de tu rival. Genial. Y... Uy, va. Perdón. Avaluke. Está bien. De momento no te ha salido ninguna X. Te cambio mi Mega Stelix por el Pokémon Ranger ese. No. Juega, otra carga especial. Ya tienes tres. Genial. Y a ver... One Fluff. Bueno, abrimos otro. Podemos negociarlo del Pokémon Ranger. Vamos a ver. Un dado codicioso. Chandelure. Toma ya. Y... Drudigol. Este también me gusta. Vamos a por otro. A ver si te sale algún Pokémon X. Otro dado. Otro vínculo espiritual. Anorith. Juega. Ya no me lo vas a comer por este. Me ha salido el mismo. 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 Vamos a abrir otro. Juega. Bueno, la apertura está siendo bien. Porque tenemos a Serneas Turbo. Dos Mega Stelix. El Pokémon Ranger este. Y... Y tiene que salir algo más. Otro Ibeltal. Y... Talonflame. Vamos a abrir... Juega. Te podía salir la secreta. Hay dos raras secretas. Juega. Este ya le tienes tres veces también. Tres veces. Además, si lo haces este Pokémon, se hace 20 puntos de daño a sí mismo. Y con la férrea con 100. Que si lanzas una moneda, hace 100 más por cada cara. Hasta que salga Cruz. Ah, ya lo comentamos. Sí. En el otro vídeo. Sí, es verdad. Pues te está saliendo de todo. Así da gusto. Vamos a ver. Quedan ya tres sobres. Algo más nos tiene que salir. Otro... Este es el último. No, quedan dos más. Otra vez. Cuarta vez. A ver qué tenemos. Piroar. Y... El Pokémon raro ese. Y el último. A ver si te sale algún turbo. Y así ya completas un poco la gran apertura que has tenido. Juega, ya tienes cuatro. O sea, ya para un mazo, súper bien. Y toma ya. Y Siftri. También una bicolor. Juega, la verdad que la apertura ha estado decentísima. Ha merecido la pena. Sí, sí, sí. Todos mis ahorros. Así que bueno, ahora nada. Solo falta convencerla para que me regale el Pokémon Ranger y el Stelix X. Pero va a ser un poco difícil. Así que nada. Pues espero que os haya gustado esta apertura porque no ha ido nada mal. Y ya el mes que viene iremos con las cartas físicas. Que ojalá salga lo que nos ha salido hoy. Así que esto es todo. Y ya en el siguiente vídeo creo que va a ser una apertura también online. Sí. O algo. No, cartas sueltas creo que tenemos por ahí. Ah, de las que compramos. Bueno, ya veremos, improvisamos. Así que un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Y ya. Y ya está.